Yo tengo un sentido... Es un regalo muy especial Estar donando en el caramelo Un cirujo negro para la paz Papá, papá La guerra es el campeón, papá Papá, papá La guerra es el campeón, papá La guerra es el campeón, papá Y yo quiero mucho, papá Papá, papá La guerra es el campeón, papá Papá, papá ¡Gracias por ver el video!